Música Hola, buenos días, nos encontramos en las instalaciones de Belancasar donde los aspirantes a Miss y Mister Turismo Venezuela se encuentran en una actividad especial donde me voy a encargar de evaluar su comportamiento y a su vez voy a evaluar un poco lo que es su comportamiento social la forma correcta de comportarse en un coctel y lo que sea Música 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 Música